¿Quién por ahí? ¿Toc, toc? Hola, hola. Hola, hola, Neida, hola. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí de nuevo. O sea, Changari, miren, puras caritas conocidas. Hola. ¿Cómo están? Wendy Escobar, buenas noches. Vero Reyes. Gracias a Changari por esos stickers. María Andrade, hola. ¿Cómo estás? Emince, Rosy, Vicky Cruz. Me encanta ver tanto nombre conocido. No es como ver como caritas conocidas. Tanto nombre conocido. Muchas gracias, chicas. Siempre fieles como el Papa, ¿verdad? Elizabeth, Emince. Lista para su clasesita, gracias. ¿Cómo están mis? Mejor. No completamente bien, no completamente bien, pero sí mejor. Y eso para mí ya es mucho. Y eso para mí ya es mucho. ¿Cómo están mis chiquitas? ¿Cómo están mis chiquitas? Por fa. Ojalá puedan. Sandra Serrano, Alicia, Carolina. ¿Cómo están? Me encantan tus clases. Me encantan tus clases. Gracias, Sandrita. Bienvenida. Carla Herrera, Rosy, Mari, Sandra Melisa, Cárdenas Yuli, Satsangari, Emilce. Karol Murillo, hola o no, nena, ¿cómo estás? Gracias, manitos creativas, buenas noches. ¿Cómo puedo hacer para comprar los moldes? Mándame un mensajito de inbox o de WhatsApp, manitos creativas. Y te paso mis tarjetitas para ver cómo me puedes depositar en dónde te encuentras. Satsangari, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer al Capitán América, chicas. Hola, Yuli, otra vez le quedó padrísimo el ramo de la patrulla. Aquí anda, miren. Aquí anda el ramo de la patrulla. Pero no se queda quieto porque como aquí es vidrio. A ver. ¿Qué le ponemos por aquí? Vamos a ponerle la engrapadora para que no se nos caiga. Ahí está. Ahí está, si se alcanza a ver. Uy, uy, uy. Listo. Ya no lo vamos a mover. ¿Eres de Ecuador, nena? Pues sería por Paypal o por Western Union, se podrá. Andy, hola. Marta Ponte, hola, nena. Consuelo Bonilla, gracias. Este es Satsangari. Carolina Chagoya, Martínez Tete, Marisol, Juanita, hola. Cárdenas, Yuli. Ay, chicas, de verdad me da mucho gusto verlas por aquí. Bueno, chiquitas, a ver. Alma Renoso, está hermoso el ramo. Muchas gracias, chicas. Quiero ver sus ramos, eh. Ojalá y de verdad los hagan. Y, este, pues, que venga. Sobre todo eso. Eugenia Jiménez, ¿cómo estás? Fofu Cris, buenas noches. Pues, bueno, chicas, ya descansé dos horitas. Pero, aún así, me cuesta trabajo hablar. Yo creo que, pues, ya es noche y de todo el habla de todo el día. Gracias, Fofu Cris. Bueno, chicas. Pues, yo, como les dije, para las que no vieron mi clase de hace rato, mi ceja, el día de hoy, ya se mueve. Miren, nada más. Cada ratito se mueve más. Entonces, pues, ya voy le gane. Vamos, ya empezamos moviendo las cejas. Y estoy segura que vamos a empezar con lo demás. Muy bien, chicas. Vamos a Capitán América. Y, acuérdense que este cuarteto les incluye al mecánico, a la Mujer Maravilla, a este Capitán América que estamos haciendo hoy. Y, también, este, hicimos ayer al perro. Al perro de Bob Patron. De 25 centímetros, chicas. Pero, a partir de mañana, vamos a empezar a hacer toda la patrulla canina completa. Porque, la tengo pedida. Entonces, va a salir en 100 pesos la... Los moldes para los 7 perros y el niño. Para los 7 perros y el niño, chicas. Ahí está él, miren. Entonces, 100 pesos para los 7 perros y el niño. Son 8 proyectos. Es un muy buen precio. Por acá lo dejamos también para que lo vean. Ahí está. Y, este, eso los vamos a empezar mañana, chicas. Entonces, este proyecto quedaría de el mecánico, la Mujer Maravilla, Capitán América, que vamos a hacer hoy. Y, les voy a deber uno. Uno. Y, en cualquier momento, se los lanzo para que sean los 4. ¿Sale? Para que este perrito que hicimos ayer, entre en los 8 de la patrulla canina. Bernardita, me alegra. De a poquito. Mucha fe. Muchas gracias, nena Cristina. Mis, ¿en cuánto Darío Romo? En 2,80. Nena, mide 45 centímetros. Y, lo doy en 2,80. Me alegra. Muchas gracias, chiquita. Sí, ¿te puedo mandar a pagar por Wester Union? Sí, Marta. Este, creo que te pasé mi IFE. Sí me puedes pagar por Wester Union. Me gusta más porque llega el dinero rapidito. Te agradezco mucho, Marta. Sí tienes mi IFE, ¿verdad? Cualquiera que quiera hacer un pago por Wester Union, simplemente les mando foto de mi IFE. Y, ahí vienen mis datos correctos. ¿Sale? Qué bueno que ya va mejorando. Me cuesta todavía trabajito hablar, chicas. Porque esto todavía no se mueve, miren. Es muy poquito el movimiento que estamos logrando con la boca. Miren, si me tapo acá, empiezo a mover. Pero es muy poco, entonces todavía él habla, pues no. Pero ahí vamos, ahí vamos. El perro está hermoso. Gracias, chicas. María Andrade, ¿cuánto es en dólares? ¿Cuál, chicas? Los 100 pesos de los 8 perros, pues vendrían siendo 5 dólares. Y yo creo que es 5 dólares y medio por la comisión que nos está cobrando Paypal. Entonces son 5.5 dólares. 5 dólares y medio, chiquitas. Bueno, vamos a hacer al Capitán América. Y recuerden que no puedo leer mucho. Pero al final del video, cuando yo cierre el video, yo leo sus comentarios. Y si alguna tiene alguna duda, se la respondo escrito. Y si hay alguien que tenga alguna duda y otra de ustedes, compañeras, sabe la respuesta, ojalá me puedan apoyar contestándoles a las mismas compañeras. Muchas gracias. Buenas noches a todas. Bienvenidas. Y pues una basecita. Pero miren, soy tramposa porque como no tengo bases, fui al centro, pero pues no, me alcanzo para todo. Esta basecita era una que ya estaba usada mal hecha. Pero bueno, vamos a usar este lado y no creo que haya ningún problema. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar con la base. Híjole, Don Pedro. Permítanme, chicas. ¡Don Pedro! A ver si viene para que me corte una tira. Tirita. Ajá. Muy bien, chicas. Vamos a empezar. Y vamos a forrar esta tablita. Sus botitas de él van a ser rojas. La vamos a forrar de verde. ¿Por qué? O igual como él, miren, va a lucir bien en amarillo. ¿Vale? En amarillo o en azul claro en amarillo. Para que luzca bien. Vamos a ver si tenemos aquí. Un amarillo que cubre esa parte. A ver. Miren, apenitas. Miren, apenitas. Entonces, vamos a usar este. Hace muy bonitos trabajos. Gracias. ¿Qué es lo que harás un Capitán América, Susan? Que se recupere pronto. Gracias. No vi la clase de los perros. Pero se quedó en la página, nenita. No hay problema. Di dos clases. Estaba impartida en dos tantos. Ayer hice una y hoy hice la otra. Sale nada más que las hice más temprano. Para poder descansar y que me diera tiempo de hacer la clase. Bueno, que me diera este. Se me quitara el dolor porque termino con dolor. Para que me diera fuerzas para hacer la clase esta de ahorita. Entonces, ya saben, a partir de mañana empezamos con los perros. Que va a incluir a ese perrito con sus moldes. Seis perros más y el niño. Son ocho proyectos por cien pesos, chicas. Está grandiosa la oferta. Porque todos son proyectos grandes, miren. No son como velitas, eh. Son proyectos grandes. Y son siete perros y el niño por cien pesos. Sale, chicas. Ya está la base forrada. Esperamos a que don Pedro nos traiga la plateada. Y vamos a empezar para sus pies. Vamos a usar bolita del uno y del doble cero. Uno y doble cero, chiquitas. Las vamos a cortar a la mitad. A ver, esto no me quedó. Quedó más grande una que otra. Ahí está. La vamos a cortar a la mitad. Sí se ve, a ver. Y también la del doble cero. Por la mitad. Felicidades de hacer cosas hermosas. Gracias, chicas. Bueno. Vamos a cortarle hasta cada mitad. Una partecita para que la dejemos en plano. A las cuatro bolitas. A las cuatro medias bolitas. Ahí está. Y vamos a unir la del uno con la del doble cero. Para formar el piecito. Ahí está uno. Hola, mis. Regresamos. Gracias, nenitas. Y ahí está el otro piecito. Y ya saben. En lo que se seca vamos a hacer el cuerpo. Y para el cuerpo vamos a usar directamente el color azul, chicas. Directamente el color azul. ¿Por qué? Porque lleva todo tapado hasta arriba. Entonces no tiene caso hacer un cuerpo color carne y aparte hacer un cuerpo azul. ¿Sale? Gracias, don Pedro. Este Capitán América va a tener una medida aproximada de 20 centímetros chiquitas. ¿Sale? Bueno. Ahí está el moldecito. Déjenme quitar basurita. Y permítanme sacar de una vez el que les voy a dejar marcar. ¿Para qué? No tengamos errores. Dos igualitos. Miren, ahí está. Y fíjense bien, eh. Vamos a usar esta media bolita del número uno que teníamos por aquí. ¿Sí? Y con esa vamos a hacer el cuerpo. Déjenme traer otra bolita porque me va a hacer falta. A ver, voy a hacerlo de nuevo. Voy a agarrar la bolita del número uno. Y la voy a cortar justo a la mitad para el cuerpo. La vamos a pegar como siempre que hacemos un cuerpo. La vamos a pegar aquí. Hola, buenas noches de nuevo. Soy de la Misteca Poblana. Valentina Sánchez. Bienvenida. Bienvenida. Listo. Así. Y vamos con una... Con silicón vamos a ponerle en esta pestaña. Y la llevamos alrededor del cuerpo. Y llevamos esta otra pestaña que no tiene pegamento para acá. Y yo uso este tipo de pegamento que es el cola loca. De brochita para ayudarme con la brochita. Y cuando se me va acabando lo relleno con nuestro pegafuerte de parisina. O a veces con el confipega. ¿Ok? Ahí está, chicas. Ahora vamos a sacar su cuello. Su cuello sí va a ir en color carne. ¿Ok? Y por aquí tenemos un pedacito. A ver, déjenme ver. Este por acá bajó una imagen. Para ver cómo iba a ser. No. Lleva también... No, yo lo he... A ver, vamos a ver. ¿De qué color lo llevan? Todos lo llevan en color azul. Ok. Pues bueno, vámonos a la foto. Y lo vamos a hacer en color azul. Para esto vamos a cortar una tira. De 1.5 más o menos. Si chicas no tienen que ser exactas. De 1.5 de ancho. Y ha de tener como unos 14 o 13 centímetros. Vamos a ir enrollando. Y vamos a ir midiendo a ver si ya entra. Miren como aquí ya entra. Entonces eso quiere decir que es momento de cortar. El exceso. ¿Listo? Y cerramos con pegamento instantáneo. Mariletti, gracias. Yanori, hola, hola. Volvió a llegar tarde. No. Estamos empezando, chiquita. Aquí vamos a meter el cuellito. Y vamos a pegarlo con este de contacto. Meto la brochita entre el cuello y el cuerpo. Para que se fije. ¿Sale? Ahora no vamos a cortar esta parte. La vamos a termoformar también. Y les voy a enseñar una manera. Que yo encontré para hacerlo fácil. Vamos a tomar una botellita. Y vamos a tomar la otra mitad de la esferita del 1. ¿Vale? Y le vamos a cortar también una parte planita. Como cuando hacemos el zapato. Ponemos una gotita de pegamento aquí en la botellita. Es un tip, ¿eh? Aquí. Así. Y ahora, chicas. Vamos a cortar un cuadrito. Así. Más o menos. Y lo vamos a llevar al calor de la pizadillera. Cerramos. Y aquí no le vamos a poner ni silicón ni nada. Lo sacamos ya calientito. Estiramos. Y lo llevamos por aquí encima. Y también bájenlo como cuando termoformamos. Cualquier cosa. Así. Una vez que ya está así. Lo saco. Ya que enfrió. Lo saco. Y corto. Corto aquí. Entonces ya tengo por aquí el caldoncito del Capitán América. ¿Ok? ¿Y qué voy a hacer? Voy a meter por aquí este cuerpecito. Espérenme, chicas. Porque como traigo pegamento en las manos. Me cuesta trabajo ahorita agarrar el foamy. Y luego que son piezas chiquitas, pues peor. Pero bueno. A ver. Déjenme estirar un poco. Porque quedó muy justito. Y metan aquí su cuerpo. Como si fuera un vil calzón. Así. Miren. Así. Y peguen al fin que esto se lo va a tapar el cinturón. Pongan pegamento. Y peguen por todo el rededor. Ahí está. ¿Sale? Ahora. Por si me quedo un poquito flojito de aquí. Lo paso tantito de calor. Para que se adhiera bien al cuerpecito. Miren. Ahí está. ¿Ya vieron? Bueno. Ahora, chicas. Veo que su cinturón es blanco. Con algunas rayitas en rojo. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Me traigo un pedacito de rojo. A ver. Déjenme ver si tengo un pedacito por aquí. Si tengo. Aquí está. Y voy a cortar. Esta tira en color rojo. A ver. Déjenme ver si es roja o blanca. O al revés. Sí es roja. Más o menos es de un centímetro. Una tira. Y esta tira la vamos a empezar a pegar aquí. Como un cinturón que es por el medio. Así. Y la vamos a ir llevando por atrás. Así. ¿Ok? Y ya tapó toda esa unión que había entre el calzón y el cuerpo. Ahí está. Y aquí cortamos el exceso. ¿Listo? Ahora chicas. Vamos a tomar un pedazo de foamy en color blanco. Aquí está. Y vamos a cortar tiras aproximadamente de medio centímetro. De unos cinco milímetros. Vamos a cortar. Dos. Tres. Aquí voy a desperdiciar el foamy. Pero es para trabajar rápido. Miren. Ya verán. Vamos a poner aquí. Pegamento primero en medio. Y ponemos una tira. Así. Y en lo que se seca. Ponemos por acá. Otra tira. Guarden espacios como. Ay. No le puse bien el pegamento. Guarden espacios entre tira y tira. Como de un medio centímetro. ¿Ok? Otra tira por aquí. Y ya una vez que están secas. Cortan. Traten de hacerlo derechito. Arras del cinturón. Así. Y así nos vamos a ir por todo el cinturón. Porque esto lo lleva por todo el cinturón. Allá las hice para arriba. Aquí las puedo hacer para abajo. Porque el procedimiento. Acuérdense que es el rojo. Y el rojo no pega bien. Y el procedimiento es el mismo. No quiere. Miren. A ver. Ya no. Está volando. ¿Eh? Bueno. Vamos a cortar. Aquí ya pegó. Una. Porque definitivamente el pegamento no es. Ese nos ha estado pegando muy bien. Ahí está otra. Otra más aquí. Una más por acá. Buenas noches, Elvira. Maricruz. Es como están. Vamos a ir cortando estas. Una. Dos. Tres. Y dos más, creo. Una. Sí, dos. Dos más. Uno por aquí. Cortamos. Y no. Yo creo que ya no le vamos a poner otra vez. No. Sí, sí le queda bien. Y así es como queda nuestro cinturón por todo alrededor del Capitán América. ¿Ok? Ahora. Vamos a traernos una perforadora de estrella. Perforadora de estrella. Y vamos a tomar homi diamantado blanco. A ver. Esta es plata. Y aquí tenemos blanco. Bien. Homi diamantado blanco. Y vamos a cortar una estrellita. Esta estrellita mide 1.5. Y esta estrellita va aquí en su pecho. Un toquecito. Y la estrellita. Oh, que la canción. Pongan la derechita. Con su piquito hacia arriba. Y así. Así. Hasta ahí. Así va el cuerpo. Ahora ya tenemos aquí los zapatos, chicas. Y para los zapatitos vamos a termoformar también el rojo. Vamos a llevar el rojo al calor. Pero antes dejen me quitar esta de aquí. El rojo al calor. Y le vamos a poner pegamento a todo alrededor del zapatito. ¿Ok? Vamos a sacar nuestro pedazo. Creo que lo me manché. Lo hice muy pequeño. Y vamos a termoformar. Si lo cubrió, miren. Y ya está. Lo quitamos y cortamos el exceso. Siempre yo les digo que agarren un pedazo mucho más grande que la pieza que van a tener mejor más. Para que no les pase eso. Entonces. Vamos a hacerlo esta vez más grande. Lo mandamos al calor. Traemos el zapatito. Le ponemos pegamento. Hola, Selene. Buenas noches. Sacamos nuestra pieza en rojo. Y ahora sí. Está suficientemente grande. Para que rodee nuestro zapatito sin problema. ¿Sale? Así es como se termoforma. Un piecito. Y también le cortamos el exceso. Ahora. Déjenme pegar por aquí. Que esta puntita no quería pegar porque no alcanzaba, ¿verdad? Lo que les digo. Vamos a tomar este pedacito que tenemos por aquí. Y vamos a hacerle la suela al zapatito. Una por aquí. Vamos a tomar más silicón. Giovanna. Buenas noches. Blanca Estela. Buenas noches. Aquí está. Otro zapatito. ¿Ok? Y cortamos el excedente. Cortamos. Por todo el reguador. Para que nos quede una pieza así. Para que nos quede una pieza así. Ahí está un zapato. Ayúdenme a compartir, chiquitas. Y aquí está el otro zapatito. Ahora, chicas, voy a traer más con mi rojo. Y vamos a sacar de aquí una tira. A todo lo largo para que nos alcance para cubrir los dos zapatos. Bien. Déjenme quitar estas de aquí. Y vamos a cortar una tira muy delgadita. Solo es para ponerla alrededor del zapatito. ¿Ok? Aquí lo vamos a batallar porque recuerden que este foamy rojo no está pegando bien. Entonces, ¿qué pasó? Lo vamos a hacer con silicón. ¿Vale? Miren. Muy ligerito para que no se ensucie. Y vamos a empezar poniendo la tirita por aquí. Y pasándola por todo alrededor del zapatito. Así. ¿Qué tal, chicas? ¿Las tengo atentas? Así, chiquitas. Y ahora cortamos el exceso también. Para obtener un zapatito así. Ahora con este. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner. Silicón y lo pasamos por alrededor. ¿Vale? Ahí está. Cortamos el exceso. A mí lo que no me gusta de trabajar con silicón es los hilos que se hacen. Entonces, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero. Ahí está. Bien, chicas. Ya tenemos aquí los dos zapatitos. Miren, este ya se anda despegando. Vamos a ver si agarra. Y vamos a empezar por empezarlos a unir a la base. Pero, don Pedro ya nos trajo aquí una tira de papel corrugado. Es cartón corrugado, chicas. La cortó de dos centímetros. Estos papeles corrugados vienen en pliego. Ok. Entonces, cortó una tira de dos centímetros. Y la voy a empezar a pasar por la base para forrarla. Así. Ok. Vamos a llevar silicón en todo alrededor. De la base. En todo alrededor. Y pasamos por ahí la tira. Susana, chicas, compártanos. Necesitamos muchas visoras. Y gracias, chiquita. Cortamos el exceso. Y terminamos sellando. De nuevo con silicón. Ahí está. Ya está nuestra base forradita. Ya se ve decente. Y vamos a empezar poniendo los piecitos. ¿Vale? Ahí. Ahí porque acuérdense que estos son muñequitos. Para pastel iba a llevar un número. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a poner... No, silicón porque es rojo. Silicón aquí. Y vamos a fijar uno de los piecitos. Ahí está. Y ahora le ponemos silicón al otro. Y también lo ponemos por aquí. Ahí está. Ahora, chicas, vamos a usar de nuevo azul. Vamos a ver si tenemos por aquí pedazos. Miren mis pedazos, ¿eh? Media hoja. Y vamos a hacer los piecitos. A ver. Perfecto. Ok. Voy a sacar los piecitos del Capitán América. Que como les dije, van en color azul. Más o menos así. Ok. Voy a tomar para esta ocasión un palito de estos de banderilla. ¿Sale? Con los que hacemos las brochetas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a poner silicón por aquí. Vamos a pegar el palito de la brocheta. Así. Y le vamos a cortar el exceso. Como es delgadita lo puedo hacer con una tijera. Así. Que sobre un pedacito de palito de cada lado de esta piernita. Y lo mismo hacemos con esto. Espérenme, chicas. Me están escribiendo. Perdón. Siempre hago lo mismo, chicas. Pero si son clientes y se me van, muero. ¿Ok? Embarazada. Embarazada. Salen, chicas. Bueno. Así. Igual. Y cortamos su exceso. Así. Y lo vamos a empezar a enrollar. Por todo este palito. Lo vamos a enrollar. Ahí está ya enrolladito. Y cerramos con un poquito de pegamento instantáneo. O silicón. Con lo que ustedes prefieran y tengan. Ahí está uno. Es una pierna. Buenas noches. Me encanta todo lo que hace. Que Dios me la bendiga mucho. Muchas gracias, chicas. Gracias por ser como es. Corazón muy transparente. Gracias, chicas. Gracias. Y les agradezco mucho que de verdad confíen en mí. Que me hayan tomado tanto cariño. Que me demuestren tanto y de tantas maneras. Que están ahí presentes conmigo. Que me apoyan. Les agradezco mucho. Porque tenemos muy poquito tiempo transmitiendo, chicas. Tenemos tres meses con una semana. Transmitiendo con ustedes. ¿Sale? Entonces. Pues. Creo que muy pronto hemos estado. Estado este. Encariñadas. Ustedes conmigo. Y yo con ustedes. Ahí está, chicas. Miren. Hicimos dos hoyitos. En los piecitos. Y ahí es donde van a entrar estas piernitas. Pero. Vamos a poner silicón. Y antes de meter la pernita. Vamos a ponerle. Instantáneo. Recuerden que las uniones van para atrás. Ahí está uno. Ok. Ahora por acá. Y por aquí vamos a poner el otro. Ahí está. Ahora. Vamos a tomar otra vez. Fomi en color rojo. Pero vamos a tomar. Una parte pequeña. A ver. Para hacer sus botas. Miren. ¿Sale? Entonces voy a cortar esta tira a la mitad. Esta tira ha de medir el ancho de la regla. Más o menos. Miren. No les miento. Miren. Es el ancho de la regla. Ok. Y aunque es muy grande. Vamos a pasarlo por aquí. ¿Sale? Nada más para medir y cortar el exceso. Ahí está. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner un toque de pegamento aquí. Donde está este. ¿Qué es esa parte de nuestra pierna? ¿La espinilla? Creo que sí, ¿verdad? Así. Que pegue ahí. Y ya luego lo vamos a sellar por acá atrás. Por aquí. Por aquí atrás. Los vamos a sellar. Vamos a esperar un momento porque es el rojo. Y es rebelde. Miren. Ahí ya quedó selladita. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo con este otro. Para formar su bota. Así. Para que nos queden así. Ok. Yo corto mis excesos. Así. Miren. De ahí ya corté. Y pongo pegamento. Y pongo pegamento a una pestaña. Y la cierro. Y luego le pongo pegamento a la otra. Y le encimo. Miren. Aquí cierro una. Y encimo la otra. Mientras. Sostengo. Hasta que cierre. Ahí están chicas. Ok. Bueno. Ahora. Vamos a tomar este cuerpecito. Y lo vamos a clavar aquí. Pero. Saben que no hicimos. No le cortamos sesgado. Pero ahorita lo vamos a hacer. Así. Con sus tijeras. Van a hacer un corte así sesgado. Nada más bien con el puter. Mucho cuidado. Un corte así sesgadito. Para que. Embonen el cuerpo que le vamos a poner. Y quitamos. Miren así. Que les quede sesgadito. Traten de hacerlo antes. Miren a mi como siempre. Se me fueron las patas. Y no lo hice antes. Pero. Si lo hacen con cuidado. Tiene solución. No hay problema. Ahí están. Miren. Ya están los dos sesgaditos. ¿Vale? Y ahora vamos a tomar. Otra vez un palito de banderilla. Y con esa puntita. Vamos a hacer dos hoyitos. Aquí abajo. Donde queremos. Y calculamos. Que van a entrar las piernitas. ¿Vale? Y miren. Vamos a ver. Si yo meto por aquí. Queda perfecto. Miren. Entonces si. Vamos a. Empezar poniendo. Pegamento. Instantáneo aquí. Y rapidito. Rapidito. Vamos a poner. Un poquito de. Pegafuel. De silicón caliente aquí. Para poder clavar. Y que ya tengan. Tanto. Silicón. Como pegamento. Instantáneo. Ahí está. Sostenemos. Un poquito por aquí. Para que endurezca. Y miren. Ya nos quedó pegadito. Ahí está. Y ahora chicas. Vamos a hacerle los brazos. Los brazos van azul. Y llevan un guante. Este rojo. Ok. Bueno. Vamos a tomar. Otra vez este. Azul. Para hacer los brazos. Cortitos. Vamos a hacer. Dos rectángulos. Así. Y vamos a enrollarnos. Esto no lleva un palito. Vamos a enrollarlos. Yo creo que así. Están muy gorditos. Necesitamos. Que no queden tan. Tan flacos. Vamos a esperar. A que cierre. Ya pegó. Ese rectángulo. Lo estoy enrollando. Acostado chicas. Sale. Yo les voy a dejar. Las medidas. Ya saben. Correctas. En los moles. Ahí está. Y si yo le hago. Un corte sesgado aquí. Y lo pego. Está perfecto el brazo. Miren. Vamos a hacer lo mismo. Con este. Pero antes de pegar. Le vamos a hacer. Sus guantes. Para los guantes. Vamos a cortar. Una tira. Como de centímetro y medio. Miren. Y la vamos a pegar. En esta parte. Abajito. Y ya saben. Que este rojo. Es rebelde. Así que tenganme. Paciencia. Como dice el peje. Tenganme. Paciencia. Ahí vamos a sostener. Y vamos a cortar. Ahí está. Ahora lo mismo vamos a hacer con este otro bracito. Le vamos a poner su guante. Este muñequito es muy rápido. ¿Ya vieron? Le vamos a poner su guantecito. Y también vamos a esperar a que pegue. Hola Gilma. ¿Cómo estás? Me encantan tus bendiciones. Eres. De verdad. De verdad. Eres conexión conmigo. Ahí está chicas. Miren. Todavía no los pegamos. Pero. Ahí se va viendo. ¿Ya vieron? Vamos a cortar dos manitas. Con la perforadora pequeñita. Esta perforadora mide 1.5. Después al dedito más alto. Y vamos a cortar una manita. Y otra. Y se las vamos a pegar. A las manitas. Pero con silicón a los bracitos. Con silicón porque está muy rebelde. Miren. Así. ¿Ya chetaron? Ahí está uno. Y ahora aquí va a estar el otro. ¿Dónde está la manita? Aquí está. Recuerden hacerlo con los pulgares hacia arriba chicas. No lo olviden. Ahí está. Y ahora vamos a ponerle aquí donde hicimos el corte sesgado. Ponemos cola loca o pega fuerte. Y lo llevamos para acá. Aquí al bracito. Voy a quitar esta estrella que no está muy bien pegada. Creo. Porque siento que hay que acomodarla en un mejor lugar. O sea. Está. No está centrada. Ahí está. Y voy a poner el reglamento más acá arriba. Para acomodarla. Sí. Porque estaba más para un lado. Que para otro. Y una cosa es que yo esté paralizada. Y otra cosa es que yo esté tonta. ¿Verdad? Como ahorita. Elmi. Buenas noches. Recién me desocupo. Bienvenida amiguita. Bienvenida. 89 somos. Muy bien chicas. Muchas gracias. Y ponemos el otro bracito por atrás. Así. ¿Ok? Y vamos a hacer su escudo. Para continuar con la cara. Y el número. ¿Ok? Para el escudo también vamos a usar una estrellita blanca. Pero aquí lo vamos a hacer todo con diamantado. Para que luzca lindo. Miren. Aquí tenemos azul diamantado. Y rojo. Aquí tenemos rojo. ¿Sale? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a traer la perforadora de círculo. Esta perforadora que mide. 1.5. Esa. Ahí está. Y vamos a cortar otra vez una estrellita en diamantado blanco. ¿Sale? ¿Ven? Ahí está. Pero chicas. Como está más grande casi que el círculo. La voy a meter un poquito aquí a la plancha. Miren. La voy a meter aquí. Le cierro un tantito. Para que se encoja. Ahí va encogiendo. Y miren. La voy a sacar. Y antes de agarrarla la voy a aplastar. Quede planita. Aquí está. Y ahora voy a poner en este circulito un toquecito de silicón. Y ahí vamos a pegar este escudo. Miren como ya encogió. ¿Me vieron? Y ahora este azul lo vamos a pegar. ¿Dónde está mi tijera? Sobre el rojo. Aquí ponemos un toquecito de pegamento. Y pegamos este. Miren. Así y vamos a cortar alrededor. ¿Sale? Tratemos de hacerlo derecho. Para que no se vea todo mal cortado. Así. Y ahora lo vamos a pegar. Sobre el blanco. Todo en diamantado chicas. Para que se vea chulo. Pegamos. Y lo pasamos para acá. Ahí está. Y también vamos a cortar por alrededor. Dejando también un filo que se deje ver. Que tiene blanco. Ahí está. Y por último. De nuevo en rojo. Así. De nuevo en rojo. Y otra vez. Otro círculo. Ahí está. Ahí está nuestro escudo. Y vamos a tomar un pedacito. En color azul. Podría tomarlo en rojo. Pero ven que no pega. En color azul. Así. Una tirita. Como de unos. 6 milímetros. ¿Y qué voy a hacer? Lo vamos a pegar por aquí. Miren. Primero un toquecito. Y vamos a poner por aquí. Este fue mi azul. Luego otro toquecito por acá. Déjenme le corto. Y lo vamos a poner por acá. Ahorita les enseño. Miren. Que quede así. ¿Para qué? Para que ahí entre la manita. Y agarre. Y agarre el escudo. Miren. ¿Ya vieron? Entonces vamos a ponerle otra vez. Pegamento. Y vamos a meter por ahí. Miren como entra ahí la manita. ¿Vale? Y ahora vamos a pegar este bracito al cuerpo. Para que luzca él. Así. Miren. Como llevando al frente. Y ya pusimos aquí pegamento. ¿Vale? Para que luzca el escudo. Ahí está. Miren. Ya no lo estoy sosteniendo. Y es como si él estuviera enseñando su escudo. ¿Ok? Vamos a leer un poquitito. Muy poquitito. Dice. Hola mis. Ahora sí llegué tarde. Ya ves Jessica. ¿Qué pasó contigo? Hola. Buenas noches. Listo. Madrecita. Ya compartí. Muchas gracias. Y se nota Gilma. Muchas gracias. Cada que alguien comparte. Se nota en los números. Gracias chicas. Ahora vamos a hacer la cara. Para la cara. Ahora vamos a usar una bolita del número 4. Y vamos a utilizar como en la tarjetita. Vamos a traer nuestros alfileres que tienen. Su bolita. Y la vamos a clavar justo en medio de la bolita. Miren ahí. Así. ¿Ok? Vamos a traer nuestro botecito para termoformar. Acá lo tengo. Para las que son nuevas. Este es un botecito de gel. Y en la parte de abajo le puse un pedacito de foamy. Y aquí es donde pongo mis bolitas para termoformar. Y que no se caigan. ¿Sale? Vamos a traernos el color carne. Para termoformar su cara. Aquí está. Vamos a termoformar su cara. Y vamos a utilizar un pedazo suficientemente más grande que la propia cara. Lo llevamos al calor. Y ya saben en lo que se calienta. Ponemos silicón por toda la línea divisoria de esta bolita. Lo regresamos al botecito. Sacamos nuestro foamy. Lo estiramos. Y lo llevamos por encima. Y que hacemos. Aquí empezamos a bajar. Como si estuviéramos sobando. Miren. Así. ¿Ok? Bien chicas. Ahora bajamos el foamy. Hasta donde volvamos a ver la línea que les digo. La línea que divide a la bolita. La línea de fábrica. Y ahí es donde cortamos el exceso y nos queda algo así. Ahora chicas. La parte de la cabeza. Es en color azul. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con la cara. Pero en la parte de atrás. Damos calor. Ponemos pegamento. Levantamos. Sacamos. Estiramos. Y forramos. Sobamos. Para que baje. Y una vez que está así. Regresamos el foamy. Déjenme que se pegue bien de acá. Porque acá no pegó bien. Regresamos el foamy. Y cortamos el exceso. Ok. Miren bien. De aquí todo quedó bien termoformado. Y aquí ya empieza a haber error. En otro momento hubiéramos tomado una tirita y le hubiéramos pegado por alrededor. Pero como aquí va a llevar el antifaz. Va a tapar esta parte chicas. Entonces no lo vamos a hacer a menos que nos haya quedado muy mal de todas partes. Ok. Bueno. Fíjense bien. Yo no voy a hacer hoyos en el antifaz. Ni mucho menos. Les voy a enseñar yo como hago mi Capitán América. Voy a reservar por aquí tantito la carita. Y voy a... A usar media bolita que tengo por aquí. Del mismo número cuatro. Acá está. Aquí está. Miren. Media bolita del cuatro. Llevo al calor. Y voy a termoformar solo esta mitad. Estiro. Estiro. Y llevo por encima. Sobo. Sobo para que vaya. Así. Y ahora. Lo mismo vamos a cortar el exceso. Pero acuérdense que aquí no pusimos pegamento. Ni nada. Ahí está. Miren. Así. ¿Y qué voy a hacer? Este va a ser parte de su antifaz. Así lo voy a hacer. Pero. Yo quiero que tenga una formita adelante. ¿Sale? Entonces. Voy a doblar. Bueno. No. Si voy a doblar a la mitad. Este. Esta termoforma que hicimos. Y voy a empezar haciendo un. Un piquito. Pero así como redondeado. Vamos a ver si nos salió. Miren. Así. Ahorita les voy a enseñar cómo se ve. Algo así. ¿Ya vieron? ¿Qué hice? Doblé a la mitad. Así. Y corté. Con la tijera. Este piquito. Solamente esto. ¿Vale? Esto no se los puedo dejar marcado en los moldes. Porque esto lo tienen que hacer ustedes. Entonces. Ahí está. Vamos a ver que este piquito. Concuerde con la nariz. Miren. Quedó justo encima de la nariz. ¿Qué voy a hacer? Voy a sostener de aquí encima. Y voy a levantar un poquito. Pongo pegamento. Y vuelvo a bajar. Así. Y lo mismo. Si pueden meter. Si es que tienen brocha. Métanla por aquí. Y si no. Hagan lo mismo que hice adelante. Levanten. Metan resistol. Y regresen. Así. Ok. Ahora. Yo les voy a enseñar como hago mis ojos. Voy a traer mi plantilla de círculos. Es una plantilla de círculos marca Mecanorama. Y voy a dibujar dos ojos sobre lo azul. ¿Sale? Esta vez los voy a dibujar en redondo. Ahorita. Al último. Ojalá les guste. Ojalá les guste. Así. Dos ojitos. ¿Y qué voy a empezar? A tener paciencia. Voy a empezar. A. Dibujar primero el color rojo. Rojo, rojo, rojo. Aquí estás trajo. El color rojo. El color blanco. Y todavía les canto. Es rojo, rojo, rojo. Y vamos a. Empezar a dibujar sobre este círculo que hicimos. Ok. Pero digo que paciencia chicas. Porque necesito dos capitas de este color blanco. Entonces necesito que se seque pronto. Para darle la segunda pasada. Pero en lo que se seca. Vamos a hacer sus alas. Y su letra A que lleva arriba de la frente. Ok. Miren. Ahí está una pasadita de blanco. Y lo vamos a dejar por aquí para que se seque. Mientras hacemos la letra A. Vamos a tomar de nuevo con mi diamantado. Un cuadrito. Y voy a dibujar la letra A. La voy a dibujar con letra para que la alcancen a apreciar. Y yo se las voy a dejar marcada exactamente como está aquí. Se las voy a dejar marcada en sus moldes. Ana Guamá. Buenas noches. Elmi. Yilma. Margot. Elmi. Tania. Cati. Yessica. Carolina. Chagoya. Qué bonito le queda todo. Gracias. Elena Mireya. Eudelia Barrientos. Adriana. Carolina. Lili. Flores. ¿Cómo estás? Una pregunta entre sus trabajos. ¿Tendrá un angelito? No, Elena. Aún no tengo de un angelito. Está quedando muy chévere. Gracias, chicas. Yomara. ¿Cómo estás? Yuli. Ariana. Buenas noches. Espero que no se me haya pasado ninguna, pero yo creo que sí. A ver. Ahí está la letra A. Y vamos a hacerle un hoyito en medio. Con nuestra perforadora. A ver. Ahí está nuestra letra A, chicas. La vamos a pegar justo arriba. En la frente de él. Colocamos pegamento. Y ahí, entre los dos ojitos, vamos a colocar esta letra A. Así. Solo que vamos a pegarla muy bien para que se amolde a la figura redonda de esta cabecita. Así. Ya casi está seco este blanco. Vamos a darle otra pasada. Vamos a ver. Una más. Miren cómo luego, luego agarramos más blanco más fuerte. Ahí está. Y ahora por aquí. Ahí está. ¿Sale, chicas? Vamos a tomar ahora pintura en color azul. Me gusta esta metálica que tengo por aquí. Es de marca Politec. Y es azul metálica. Y vamos a dibujar. Cuando yo hago redondos los ojos, regularmente los hago encontrados. Así. Uno por acá. Y el otro por acá. Así. Y en lo que se seca esta parte azul, vamos a ponerle boca, chapitas, boca, chapitas y sus alas. Las alas que lleva aquí. Déjenme retirar todo este relajito. Lo vamos a poner por aquí abajo. Y aquí está mi lujo. Ya saben, tomen con su dedito un poquito y pongan una pequeña chapita. No es como que lo tengan que dejar como niña. Así. Y ahora le vamos a hacer su sonrisa solamente así de lado. Y una barbita. Ahí está. Ok. Ahora, chicas, vamos a dibujar sus alitas. Las vamos a hacer también en blanco diamantado, ya que lo tenemos por aquí. Pero ahora vamos a usar un lápiz para que no se le vea la marca. ¿Vale? Ahí les muestro, ahí les muestro. Vamos a cortar. Así. Esta va a ser su alita. Y la vamos a poner aquí, miren, esta de este lado y otra igual del otro lado. A ver. Vamos a cortar la otra. Yo se las voy a dejar marcadas. Y se las vamos a poner en los lados. Pregamento instantáneo. Y una de las alitas. Así. Que esté así como volando hacia arriba. Y del otro lado, otro pegamento. Y otra alita. Ok. Voy a pasar por aquí mi dedo. Para que se seque lo azul y pueda yo pintarlo de blanco, chicas. De negro. Ando con los colores que bárbara. A ver. Listo. Color negro. Y vamos a hacerle su círculo negro. Ahí está uno. Y aquí está el otro. Ahí va, chicas. Y simplemente pónganlo aquí. En su capitán. Ahora sí que en su cuerpo. Ponemos pegamento instantáneo. Que chiva para. La para misma. Saludos y compañeras presentes. Dios de Dios. Que chiva. La para misma. No entiendo. No leí, ¿verdad? Por eso no entiendo. Ahí está, chiquitas. Ahorita le faltan las pupilas. Y vamos a hacerle un número. Se lo vamos a hacer en color. En color rojo. Uy, no. En blanco. Vamos a hacerle el número en blanco. Aquí todavía tenemos un pedacito. Y esta vez vamos a hacer el número siete. Recuerden que lo pueden hacer de unicel. Pero yo lo hago así porque yo no lo ofrezco como vela, chicas. Lo ofrezco como muñeco para el pastel. Y ya está. Aquí tenemos un número siete. Mismo número que ustedes van a ver al revés porque están viendo en cámaras selfie, chicas. Vamos a ponerle alrededor rojo y luego azul. Como los mismos colores que lleva el Capitán América. Aquí está el azul. Y aquí está el rojo. Silicón. Lo pegamos sobre el rojo. Ahí está. Ahí está. Miren. Y ahora lo pegamos sobre el azul. Qué práctico lo hace usted. Yo me hubiera demorado dos días. No te creas, Ana Guamán. Esto es cosa, como dices tú, de práctica. Porque yo tengo muchos años. Tengo siete años. Seis años. No soy exagerada. Seis años. Haciendo focuchas. Ahí está. Y tenemos por aquí estos agitadores de bebida. Y aquí vamos a poner nuestro número. Y lo vamos a mandar para acá. ¿Ok? Vamos a poner pegamento por aquí. Y por ahí vamos a instalar nuestro palito. Ahí está. Mismo palito que vamos a clavar aquí. Miren. Aquí. Vamos a ponerle silicón. Y vamos a poner ahí el número siete. Ahí está. Y ahora chicas pueden tomar estrellitas y decorar. Vamos a poner estrellitas a este, a este, a este, a este numerito. A ver, aquí tenemos la estrellita pequeña. Estrellita pequeña en rojo. Vamos a cortar dos. Y vamos a cortar dos en azul. ¿Dónde está mi azul? Y amantado. ¿Ya ven? ¿Ven que les dije? Déjenme quitar todo mi tiradero. Y luego ando como lo quita buscando. Ahí está. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ponerle una estrellita por aquí, otra por aquí y otra por acá. Una por aquí. Otra por aquí. Otra por acá. Ya se cayó de acá. ¿Sale? Ahí está chicas. Vamos a pintarle su pupila. Su pupila en color blanco. Aquí está. Uno. Y dos. Y creo que de aquí se ve un poquito chueco. Este es mi Capitán América, chicas. ¿Sale? ¿Por qué? Porque como yo siempre les digo, a mí no me gusta complicarme. Y si yo me pongo a cortarle ojitos al antifaz. Y luego a ver si quedó centrado. Y a ver si cabe el ojo. Y a ver si me quedaron del mismo tamaño. Entonces, yo siempre lo he hecho así. ¿Sale? No sé si les gusta. Yo espero que sí. ¿Sale? Y ahí está mi Capitán América. Ustedes pueden adornar la base como ustedes quieran. ¿Sale? Ya sea con estrellitas o con alguna otra cosa. Y ahí está el Capitán América, chicas. Y vamos a ver qué medida tiene. La medida que tomó este Capitán América al final fue de 20 centímetros. ¿Ok? Ahí está. Felicitaciones. Muchas gracias. Bravo, qué lindo. Y muy rápido, chicas. 59 minutos desde cero. No teníamos moldes. No teníamos nada. Desde cero. No teníamos una carita avanzada. Unos zapatitos pegados. Nada. Desde cero tenemos en una hora exactamente nuestro Capitán América. Sencillo. Rápido. Creo yo que bonito. ¿Sale? Y a lo mejor le faltó esta vez adornar más la base. Pero es que eso ya es cuestión personal de ustedes. De todas maneras, los moldes que yo les vendo son los del muñeco como tal. Ni siquiera los del número. Bueno, entonces, chicas, pues ahí está. Yo lo que hago es entregarlo. Les digo, mi muñeco cuesta 165 pesos y te entrego un muñeco de 20 centímetros con base, número y nombre. Si me dicen que el niño se llama Lalito, pues le pongo aquí Lalito con letras de Fomi. ¿Sale? Quien quiera las letras de Fomi, de los moldes, los tengo, se los puedo pasar. Nada más mandenme un inbox o un WhatsApp y con gusto les paso mayúsculas y minúsculas para que ustedes recorten y peguen. Bueno, no recorten y peguen, recorten y calquen. ¿Sale? Ahí está, chicas. Y entonces, como saben, tenemos los moldes para la patrulla canina completa para el ramo en 60 pesos. Incluyen los moldes de la niña y niño graduados. Y mañana empezamos con los perritos. Este es el primero de 7 perritos y el niño 8 por 100 pesos. Si quieren empezar a depositar, uno, se los voy a agradecer mucho y dos, pues con eso aseguran sus moldes. Pero no se preocupen que mis precios son fijos, mis precios no cambian, no suben, no bajan. Y ahí está, chicas. Así, 8 perritos diferentes para la patrulla canina. Chicas, muchas gracias, chicas. Creo que lo hicimos, sí, muy rápido. Y eso me ayuda mucho porque, miren, ahorita no terminé tan adolorida. Ok, está muy bonito, rápido, bonito y sin moldes. Qué gran talento. Gracias, Elmi. Marta Ponte, genial, gracias. En cuanto a las 665, cualquier muñequito, cualquier muñequito que yo ofrezca para pastel, 165. Y te repito, yo les digo, me dicen, pero, ¿cómo es? Y yo les digo, muñeco de 20 centímetros, base, nombre y número, por 165 pesos. ¿Sale? Y, pues, si hablamos de cuentas, chicas, ya lo saben. No nos gastamos más de, vamos a exagerar, 25 pesos. ¿Sale? Lo dan en 165, se van a ganar 140 con un solo muñequito. ¿Sale? Échenle ganas. Estoy para servirles. Si les puedo ayudar en algo, con mucho gusto. Este, ayúdenme a comprar moldes, chicas. Ojalá sí les gusta. Si no, pues, este, con que me vean y me compartan y me echen buenas vibras y porras, es suficiente. ¿Sale? Qué rápida, maestra. Quedó chulo. Gracias, Norma. Luzelena. Marta Ponte. Valentina. Olga. Silvia. Marileti. Elmi. Elvira. Susan. Gilma. Mireya. Cristina. Susan. Milvia. Todas, a todos ustedes. Principesa. Principesa. Muy bien. Gloria Pérez. Ana Guamán. Pues sí, chicas. Les agradezco otra vez. Otra vez. Y nos vemos mañana. En la clase del segundo perrito. Vamos a hacer mañana a Sky. Que es la perrita que lleva los lentecitos rosas. Mañana vamos a hacer Sky. Y este. Las espero nueve y media. Y voy a intentar reponerles el molde que les hace falta de este cuarteto. ¿Sale? A ver qué se me ocurre y lo hacemos. Tengo, tengo un pedido de un buzo, chicas. Tengo un pedido de un buzo. No sé si, si lo puedo meter en ese cuarteto si les interesa. Tengo un pedido de un buzo. Entonces lo podemos meter ahí. Para que, este, completemos esos cuatro moldes. ¿Sale? Que incluirían el mecánico, la mujer maravilla, Capitán América y el buzo. ¿Qué les parece? Para ocupar ese perrito para los moldes de los perros. Para los ocho perros. ¡Más allá! ¿Sale? Espero que, que sí, este, les interese. Y, pues, yo les paso el buzo en cuanto, en cuanto me ponga a hacerlo. Hacemos la clase con, bueno, en cuanto yo ya lo necesite, hacemos la clase con ustedes. Para que se complete ese cuarteto. Gracias, chicas. Ángeles, Ana, Miss del Hombre Araña, también lo vamos a hacer chiquita. Nada más denme chance de hacer esta semana que, bueno, a partir de mañana y la semana que entra, los ocho proyectos de la patrulla canina. ¿Sale? Van a ser baratos ocho proyectos por cien pesos. Gracias. Mi sabe que con usted aprende mucho, sí, chiquita. Muchas gracias, Margarita López. Buenas noches ya. Sin más ni más, me voy. En la mañana, sí, el buzo, sí, chicas. Me voy a poner a buscar cómo hacer un buzo. Porque nunca lo he hecho. ¿Sale? Gracias. Y les presumo mi ceja que se mueve. Adiós.